71 a 65, la pelota para Mauro Cossolito, la marca de Tommy Sanzotera, va Mauro, arriba Cossolito, la etapa de Felipe, arriba, cuando la pelota iba a ser lanzada por Mauro Cossolito, la reposición con 14. Ahí está Brucino, penetra la faca para Galici, arriba Talla, con Gazo, de la faca de Brucino, la penetración de Galici, está recta. Bueno, nuevamente, nuevamente Cholo intentando entrarle a los jugadores desde lo anímico, esta vez un poco más calmado, menos una pelota de Jai, a Brandon Robinson, adentro para Galici, un jugador espectacular, un trasero de Talla. Las ofensivas evidentemente funcionan, el tema es justamente el sujeto de la soledad de Galici. Sí, sí, en dos oportunidades, ¿no? El Romano de gran trabajo, de gran esfuerzo en el día de hoy, Arengo, marcado por Nicola Pomoli, va a lanzamiento desde lejos, arriba para atrás, Triple, 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 el cotrillo Arengo, tira. Y entra Hoover y Saiz, jugar una de las acciones más globales que tiene hoy el básquet internacional, que es Pique España, una situación totalmente creada. Se lo vengo juntando desde hace un par de acciones, no está bien Romano. Se quedan quietos, se toma un tiempo para... Ayer me contaba Romano 3x3, que... ... ...